Voy a pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy vertebrante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Y ahí le va amigo Hermilo Ruiz Música Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Para no andar Pase y pase Por tu casa Música 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 Música